Un corazón lleno de ansiedad Un corazón lleno de ansiedad Ya me cansé de creer y esperar por ti De que ni en la red aparezcas más buscando por mí No puedo creer que alguien más te ayude a olvidar Lo que de los dos tú que sientes por mí lo que quiero yo Verte una vez más y ya no duermo pensando en ti Es llorar, reír, es vivir, morir si no estás aquí Si supieras tú lo que tengo ya que inventar Para despistar lo que pueda decir todos los demás Mi corazón lleno de ansiedad está rompiendo por tu amor Mi corazón lleno de ansiedad está rompiendo por tu amor Mi corazón lleno de ansiedad está rompiendo por tu amor Ya me cansé de creer y esperar por ti De que ni en la red aparezcas más buscando por mí No puedo creer que alguien más te ayude a olvidar Lo que de los dos tú que sientes por mí lo que quiero yo Lo que quiero yo Verte una vez más ya no duermo pensando en ti Es llorar, reír, es vivir, morir si no estás aquí Si supieras tú lo que tengo ya que inventar Para despistar lo que pueda decir todos los demás Mi corazón lleno de ansiedad está rompiendo por tu amor Mi corazón lleno de ansiedad está rompiendo por tu amor Mi corazón lleno de ansiedad está rompiendo por tu amor Gracias.